No comparto la repercusión que ha tenido mi exclusiva en fiesta con vosotros y con mis redes por un ejercicio de ego y de decir, mira qué buena soy, sino que lo hago como algo totalmente reivindicativo hacia mí porque creo que mucha gente sigue juzgando mi trabajo y que a lo mejor no te toman tan en serio porque piensan que estás con una persona del mundo del corazón y que tú lo que quieres es ser famosa, como se ha dicho tantas veces sobre mí o que tú lo que quieres es, pues no sé, muchas cosas, ¿no? Pero creo que sigo demostrando que lo que quiero es ser lo que soy, una buena reportera y hacerlo lo mejor posible y estoy muy orgullosa de que mi trabajo tenga su repercusión y que haya conseguido que todos los medios nacionales de este país se hagan eco de la exclusiva que di en el programa Fiesta. En el programa Fiesta y aunque muchos de ellos no me hayan nombrado a mí, no digan esta exclusiva conseguida por la periodista Marta Ries con el programa Fiesta y simplemente pongan el programa Fiesta, para mí es suficiente, o sea, para mí es un orgullo que periódicos desde los más serios hasta los menos serios hayan tenido que coger una noticia que me he trabajado y que he conseguido a base de esfuerzo y de no estar perdiendo el tiempo con otras cosas. Entonces, pues nada, quiero presumir hoy de eso y quiero sentirme orgullosa de que amo mi profesión y que con quién estás o las circunstancias que te rodean no definen quién eres y voy a seguir trabajando duro en ello y nada, que estoy muy contenta con mi trabajo y creo que en mi programa también están contentos con mi trabajo y la semana pasada también fue lo del Príncipe Harry, también fue un pelotazo, así que creo que estoy en un buen momento profesional y al igual que he compartido otros momentos que no han sido tan buenos, me apetece compartir con vosotros, con la gente que me queréis, estos que sí que lo son y que aquellos que pensaban que estaba destruida mi carrera y que era una friki y que solo me esperaba hacer, no sé, otras cosas que tuviesen que ver con mi vida privada y con mi profesión, pues aquí sigo y quiero dar las gracias a todos los que habéis apostado con que iba a ser así y que ante todo soy periodista.